¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos muy contentos y muy complacidos este día de recibir aquí en el estudio de Periódico El Gratuito a una gran personalidad. La conocen perfectamente. Es una señora bellísima en todos los aspectos, talentosísima y por supuesto nos hace el honor de estar con nosotros en Periódico El Gratuito, la señora Lilia Aragón. Bienvenida. Es un placer. Al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar en las instalaciones del Periódico y haber aprendido ya que como hermano menor del Periódico, que ya tiene ¿cuánto? 25 años. 22 años. Pues ya está como muy situado dentro del ánimo de todo lo que es aquí el occidente y connotadamente ver cómo tienen en ese muro una serie de personalidades que los han acompañado. Muchas gracias por haberme invitado aquí al Periódico El Gratuito. Para mí es un honor compartir con ustedes. Estamos complacidos de que haya aceptado esta invitación y precisamente una vez más presentando una obra muy exitosa que hace 13 años se estrenó precisamente aquí en Guadalajara, Los Monólogos de la Vagina. Así es. Fíjese que iniciamos esta gira, que le llamamos la gira del adiós por llamarle de alguna de las maneras. Cuando tiene una obra tanto tiempo y una obra exitosa, pues la disfruta uno en los diferentes lugares a los que va. Pero Guadalajara para nosotros es un lugar muy importante porque nosotros estrenamos en las Salas Chopin y a la siguiente semana nos vinimos aquí al Teatro Galerías, que siempre ha sido el lugar en el que estamos aquí porque año tras año se ha venido a Guadalajara. Porque año tras año pues hay nuevo acuñamiento de mujeres a las cuales hay que venirles a platicar qué es Monólogos de la Vagina. Una obra pícara, divertida, tierna, muy cercana y que inaugura, o inauguró hace 13 años, precisamente cómo esta mujer, que es una autora norteamericana, neoyorquina, Eve Ensler, trata el tema de la sexualidad femenina y lo saca del ámbito de las cantinas y la maledicencia masculina para traerlo a la mesa y poder denominar exactamente cuál es nuestra sexualidad. Saber que la palabra vagina o la palabra clítoris, pues no eran malas palabras, pero yo le juro que hace 13 años nos recibieron de manera diferente. Hubo lugares en el norte donde las mujeres desfilaban así, instigadas por los hombres, claro, con grandes letreros de decir, no permitas, no permitas qué. Entonces sí, ya hay una generación pues de jovencitas y entre ellas gente que nació en Monólogos de la Vagina, por ejemplo, la hija de Domenica Paleta, ella dio funciones embarazada y otras muchas actrices también, o sea que ya Monólogos de la Vagina ha generado ya una cantidad de público muy impresionante y volver a venir a Guadalajara y ahora tener el apoyo de ustedes en el diario, pues para nosotros es muy agradecible. ¿Y cómo ha sentido la transformación del público? Que ya nos adelantó algo. Ah, grandísimo. Pero hace 13 años con en Guadalajara una ciudad muy conservadora, con muchos mitos. Muy conservadora, pero sin embargo, pues yo me acuerdo desde las épocas de la universidad, yo vine aquí al Teatro de Goyado a participar, por ejemplo, en concursos internacionales de teatro, donde la ciudad de Guadalajara invitaba, pues no sé, habríamos 30, 40 países. Yo vine a hacer aquí divinas palabras, que tampoco es una obra sencilla, digamos, de Vallenclán y habla de la conducta de la María Gaila, que es una mujer que le mete los cuernos al marido que es cura, este, y al amante, todo esa, con ese esperpéntico modo de Vallenclán. Y sí, yo me acuerdo que en las iglesias se hacían, ¿cómo se llama esto? Que dice desde el púlpito, este, hacía el sermón. Sí. Y hablaba muy mal de la obra, siendo que Vallenclán era un clásico. Retomar ese público que abarrotó el Teatro de Galerías, no sé, metimos dos mil personas por función. Es un teatro enorme. Sí, mucho hecho. Y me acuerdo que fue aquí, donde precisamente un señor así se acercó como subrepticiamente a la taquilla y dijo, oiga, las señoritas que salen aquí salen ligeras de ropa, y la productora, que es la que nos trae actualmente, dijo, no señor, hablan de la vagina, no la muestran. Eso pasó aquí en Guadalajara. El público se ha cambiado. Porque antes era, digamos, un público de mujeres que tenían la preocupación. Y luego ya fue de mujeres que iban con otras amigas, y luego de mujeres que iban con sus mamás. Y ahora, en realidad, es que el público que tenemos son mujeres y sus parejas, con la diversidad ahora de las parejas. Puede llevar una pareja mujer, una pareja hombre, pero ya se divierten más, ya se atreven a disfrutar la obra, no solamente aquí. Aunque usted no lo crea, hay ciudades mucho más mochilones que Guadalajara. Que Guadalajara, por supuesto. Inclusive hemos recibido muchos comentarios y también reportajes que han salido a la luz, de que a raíz del estreno de esta obra, se ha mejorado muchísimo la comunicación sexual entre parejas. Claro. Que algunos matrimonios dicen, bueno, vamos a aprender un poquito y vamos a mejorar nuestra relación, y yo quiero aprender a ver cómo te hago más feliz, y bueno. Así es. Así es. Es como una escuela en dos horas. Y la obra, digo, la obra se estrenó hace muchísimo tiempo. Es una obra que ha dado la vuelta al mundo. Hay aproximadamente unos sesenta y cinco países que la han puesto en diferentes momentos, cada quien con una versión muy particular. Hay unas que son en el escenario, y otras entre el público, unas mujeres con trajes muy elegantes, otras que lo hacen en ropa, digamos, como de cabaret, vestidos escotados. La obra da pie para que se pueda hacer cualquier tipo de versión. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en Nueva Orleans, para cuando fue el huracán Katrina. Sí. La ciudad quedó muy devastada. Entonces, Ivensler hizo un evento ahí, donde fuimos aproximadamente a unos sesenta países, donde tuve la enorme suerte de trabajar con la señora Fonda, con Christine Lattin, con otras actrices norteamericanas, igual que italianas, francesas, alemanas, polacas, suecas, en donde se había puesto la obra. La obra es, lleva una especie de libreto que uno lee. Entonces, es lo mismo, si yo lo leo en español, yo era la única representante en español, trabajé con una italiana, una norteamericana, este, y una, me parece que era filipina. Entonces, cada quien hacía su parte como quien lleva una partitura. Sí. Metimos veinte mil personas en el, en la arena de Nueva Orleans. Y es una obra que se puede acompañar con música, a veces la hemos hecho con acompañamiento de arpa, a veces la hemos hecho con algún trío. Es un texto que yo veo que va a perdurar a través del tiempo. Y a través del tiempo, precisamente, ha perdurado su trayectoria por la labor social que también ha hecho usted. Así es. Ha compaginado muy bien su carrera artística con su labor social. Atiendo cargos públicos, ha sido diputada. Sí. Ha sido dirigente también gremial. Sí. Sí. Esta etapa de Lili Aragón, ¿cómo nos la platica? ¿Cómo ha sido su etapa de...? Yo recibí la invitación a participar en esta obra, precisamente cuando estaba como presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes. Sí. Que tiene que ver con todo lo que pasa por los medios masivos de comunicación, digamos, la repetición del material, o la repetición de los discos, o los derechos de lo que nosotros nos llamamos actores intérpretes. Fue cuando recibí la invitación. Y la acepté porque parece mentira, pero no toda la gente quería ni quiso trabajar en esta obra. Sí. Tenían problemas. Yo la leí primero en inglés y posteriormente ya me dieron la versión en español. Y realmente sí. Me llegó cuando yo era dirigente de la Asociación Nacional de Intérpretes, que tenía un trabajo espantoso para conseguir más zonas de exploración de nuestro material de los actores. Estuve seis años al frente de la Asociación Nacional de Actores. Después viene esta obra, me voy al sindicato, de ahí a ejercer un poco el trabajo, la ley laboral, el análisis del mismo. Yo estudié Derecho. Sí, sí. Yo estudié Derecho, aparte de actuación. Porque, pues, uno dice, a lo mejor de actor no la hago, ¿no? A lo mejor del licenciado sí. Y mire, la ha hecho de las dos formas. Y me gusta y me satisface. Posteriormente, digo, trabajé como secretario de Interior y Exterior, conociendo toda la República, conociendo todos mis compañeros, tres militantes, actores, que me ayudaron a llevar a cabo una serie de, pues, de metas que yo tenía mucho interés. Así, fijándose en mí y en lo que yo hacía. Tuve la invitación del partido, del revolucionario institucional, para entrar a competir por una diputación. Y fueron mis compañeros, pues, Miguel Osorio Chong, María Margarita Zavala, Malio Fabio, Roberto Campa, Don Emilio Choyfet. Pero, creo que fue una generación muy importante de la diputación. Y también seguí con lo mismo que me sigue preocupando. ¿Qué me preocupa? Las mujeres, su marginación. Yo no soy más que un hombre, pero tampoco soy menos. Claro que no quiero cambiar las ruedas de mi coche, pero no me quiero remitir nada más a esas charolas de galletas. Así es. ¿Cómo le hacemos para ayudar a la prostitución que está tan proscrita, como profesión, o que da pábulo para que se sigan manipulando los derechos de las mujeres? ¿Qué hacemos con los grupos más vulnerables? ¿Qué hacemos? En este país, ser mujer y ser indígena es ya verdaderamente como lo peor que le puede pasar a un ser humano. Creo que nos faltan todo ese tipo de protecciones y demás. Me preguntaba hace un momento que veníamos hacia acá. Sí. ¿Un puesto público más? No. Me gusta más ser actriz. Yo ya veo a un escritor y me salen ronchas. No quiero. No más. Sin embargo, promulgó muchas iniciativas interesantes en favor de las mujeres. Claro. Y me gustaría seguirlas provocando. Pero creo que el país necesita de gente que se tomen decisiones a veces que no son muy populares. Creo que en eso comparto algunos avatares. Yo tomé provisiones en la ANDA que no fueron populares, pero no adecuadas. Así es. A nadie le gusta pagar impuestos o que le aumenten las cuotas, pero yo de alguna de las maneras propicié que se pagara, que los miembros de la ANDA pagaran más para poder tener mejores servicios. Porque tenemos una población que además tiene mayores expectativas de vida y tenemos una gran población con unas grandes expectativas de vida. Lo que no tenemos es trabajo. Entonces ese círculo que antes era una base grandísima y que se morían antes. Bueno, pues digo, Cristo se murió a los 33 años. Sí. Sí. Alejandro Magno también. Realmente rebasamos ya las edades, pero al mismo tiempo, mientras más grande es el ser humano, mientras mayor es el ser humano, necesita mayores cuidados para tener una calidad de vida. Eso es lo que le ha pasado a la república, eso le ha pasado a los sindicatos. Sí. De alguna de las maneras a mí me gusta estudiar los fenómenos sociales y espero que alguna vez se dé la oportunidad, pero ya no en la cuestión gremial, porque son unas ollas de grillos con unos grillos cada vez más feos. Sí. Sino en la cuestión nacional. Esa sí me sigue importando y sigo trabajando, por ejemplo, ahorita, cómo llevar algún tipo de entretenimiento o mejoramiento en los lugares de, como en las cárceles. Cómo seguir guiando, atravesando la república para irles a leer a unos niños que no tienen la fortuna de tener lo que tienen otros niños en las grandes ciudades. Yo acabo de regresar hace como un par de meses de Galatao. Sí. Galatao, que es donde nació el Benomérito de las Américas, pueblo poco conocido, que está en la montaña, que se tarda uno mucho de Oaxaca para allá, pero es una maravilla de lugar. Pero los niños no tienen bibliotecas, por ejemplo. Hay que decirle no a los señores de la educación pública, don Emilio, don Emilio, hay que mandarles libros para que lean, porque les voy y les leo y luego que leen. Los libros en México son caros. Sí. Se necesita desarrollar las bibliotecas públicas para que sean mejores. Igual también. Son mis preocupaciones. Igual también quizá fomentar algún tipo de iniciativa para que el libro sea más accesible. Principalmente para los jóvenes. Que sea más accesible, que sea distribuible, o que sean las bibliotecas porque dicen, no, ya el libro está desplazado, vamos nada más al libro tecnológicamente puesto así en la red. No, yo creo que el libro todavía como objeto tiene una larga vida y va a ser más fácil eso que darles unas iPads a unos niños indígenas en la sierra de Oaxaca. No es cierto, no es cierto. Vamos a hacer libros baratos, vamos a llevárselos. Eso es de las cosas que yo hago ahorita. Por ejemplo, viajar por toda la república para llevar lecturas a grupos de jóvenes estudiantes. Generalmente son escuelas técnicas, centros de estudios técnicos y agropecuarios, o secundarias, etcétera, etcétera. Levantamos ahí una especie de descenso. ¿Qué están leyendo? ¿Qué es lo que hacen? A mí me importa mucho trabajar para la juventud de este país, que es el futuro de México. ¿Realmente estamos en un México diferente? Sí, estamos en un México diferente, lo cual no quiere decir que sea mejor, pero sí es diferente. Y a este hay que irle adobando y poniendo cosas. Y creo que ahí la llevamos, ahí vamos, ¿no? Sí, quiero que nos evalúen a todos, a ustedes también, a los maestros, a los actores. A mí me evalúan todas las noches. Si no funcionan, no compran boletos para ir al teatro, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, hay que evaluar a los funcionarios, a los maestros, a los deportistas, a los artistas. Es un país que está en la etapa de evaluación. México necesita otras cosas, nos platica. Lilia Aragón, ¿qué cosas le pondría a este México? Bueno, mayor empleo, mayor educación, mayor seguridad. Todo lo demás lo tenemos. Todo lo demás lo tenemos. Y mayor educación. Educación, empleo, seguridad, salud. En todos los países hay los mismos problemas que hay en nuestro país. No alcanza porque todavía seguimos teniendo una población un poco desmesurada. Las mujeres tenemos que ser mucho más organizadas. Hay que tener los hijos que uno puede tener. Puede tener quiere decir, ¿cómo le enseño a amarrarse los zapatos? Cepillarse los dientes, ¿cómo lo llevo a la escuela? No tengan nanas electrónicas. Estupidizar a un niño delante de una pantalla de televisión es malo. Lea usted con ellos. De veras, si usted es mamá y quiere tener cuatro hijos, pues no es válido que tenga cuatro hijos. Péstenles atención. Si no ven las babosas desde la mañana hasta la noche, no, eso no los educa. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que ser responsables. Seguimos siendo las cuidadoras del hogar. Sí. Creo que las mujeres somos la base y el fundamento de la sociedad del mundo. Eso es la parte más bonita de la creación. Necesitamos esa ideología. Debería de reconsiderar tener de nuevo un puesto público para que impulse todo eso. Ojalá, o para impulsarlo con mis amigos que están ahora en las diputaciones, con Cristina Díaz, que está en la CNOP. En fin, ver cómo podemos contribuir, como todos los mexicanos deben, con ideas, aportar. Hay que pagar impuestos, sí, porque no yo siempre los he pagado, pero el señor que me hace a mí el trabajo se niega a cooperar. Sí. Entonces, no, yo creo que sí. Va a ser más benéfico que tengamos un país más moderno. Así es. Lilia, tenemos mucho, mucho todavía que se queda en el tintero. El tiempo se nos termina y nos pone muy tristes. Así es. Prometemos y quiero que nos prometas. Prometemos nosotros invitarte y nos prometas regresar. Me encantará. Venir aquí ha sido muy, muy revitalizante siempre a Guadalajara. Me gusta su clima, me gusta su gente y me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, al rato vengo y los vuelvo a visitar. Es una promesa, ya lo saben, hay que estar pendientes. Y una vez más, hoy en el Teatro Galerías, los monólogos de la vagina. Hoy en el Teatro Galerías, monólogos, dos funciones, dos, una a las siete y otra a las nueve y media. Mañana, dos funciones, dos, a las seis y a las nueve de la noche. Ahí los esperamos. No falten. Es un placer siempre tenerte con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo. No al contrario. Muchas gracias a ustedes. Esta visita es una exclusiva más de Periódico El Gratito con grandes estrellas.